Se está revisando con participación ciudadana cuál es el mejor uso que se le podría dar al espacio. Nosotros habíamos planteado en un principio si la demanda social es que fuera una cafetería, que pudiera ser con un trabajo de cooperativas, donde se puedan incluir a sectores como adultos mayores, que nos permite visibilizar y además ir incluyendo a otras personas. Puntual.